con este cartelito voy a buscarme el sugar porque ya la pagina solo no está mía así que yo te voy a instalar si ahí también ya mi amiga mire ese sugar daddy para medellín pero yo tengo mi mujer que salgan en el extra y ahora el sugar tiene para invitar a comer a su sugar baby hola amigos cómo están bueno les cuento que hoy vine al centro de quito porque adivinen qué no me está dando no me está funcionando así que nada me tocó tomar las últimas opciones que es ahora buscar vean un sugar daddy aquí mi amiga catrina me va a ayudar para que lo puedan ver con este cartelito voy a buscar mi sugar porque ya la pagina solo no está mía así que yo te voy a instalar si ahí también a mi amiga vamos a buscar a los candidatos obviamente deben tener los requisitos que son debe tener más de 40 años me tiene que consentir mucho tiene que ser muy fiel llevarme de viaje y y también claro 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 y que nos compre ropa sí sí muy importante así que bueno vamos a ver si consigo un sugar daddy si quieres ser nuestro sugar a ver quieres ser sugar daddy estamos buscando un sugar a ver quiero un sugar que tenga más de 40 es lo único que pide y será que conseguimos aquí tengo un primer candidato tiene que necesitarla comer a mi amiga no sé diga dónde está igual no sé diga dónde está igual tal vez 35 años ¿cuánto? 35 paso paso primer requisito ¿ya? tiene que ser más viejita Claro, tiene que ser más de 40 50 No, pues tiene que quitar verdad 50 50 Sí le voy a invitar a comer a mi amiga A ver, ¿cuál es la billetera? Yo creo que pasa Ya tenemos el primer candidato Así que vamos a seguir viendo A ver si tal vez conseguimos uno más Vamos Sí, sí, espérenos acá A ver señor Usted es el segundo candidato, veas Yo estoy buscando un sugar daddy ¿Qué quiere decir eso? Sugar daddy ¿En qué idioma está? Ay, ay, pero ahora te avíscame ¿Sabes lo que es un sugar daddy? Es un hombre que sea mayor Y que quiere estar con una chica joven Pero tiene que mantenerle Tiene que darle Todo Se le acaba la jubilación Se le acaba la jubilación No, pues eso es colágeno para usted Tiene que invertir el colágeno a su edad Tiene que invertir el colágeno a su edad A ver si le aporta colágeno Ya, ya, ya ¿Qué belleza? ¿De qué nación vienen? No se dará la vuelta porque yo sufra el corazón ¿Y ahora el sugar tiene para invitar a comer a su sugar baby? No, mejor estoy esperando que me inviten ¡Oh! Entonces no cumple la requisita No cumple la requisita Yo tenía 10 dólares para Azzu ¿Qué pasó? ¡Venga, está bien! ¡Hijo de madre, aleluya! Ahí está ¿Está la chica? Por favor Que salgan en el extra ¿Vamos a participar con nosotros? Sí, claro que sí ¿Qué gusta? ¿Sabes lo que es eso? Nada, te gusta azúcar No, un sugar daddy es que le tiene... Es un hombre mayor Que tenga... con su edad más o menos Y que quiere estar con una chica joven Pero le tiene que pagar sus rufas El arrendo, la casa, el carro, los viajes Todo, todo Con la ropa, todo ¿Qué? ¿Y si me saco la lotería? No, pues... Así es el chiste, pues Claro, son requisitos Colágeno a cambio de los... Muy bien ¿Pero le hace o no le hace? ¿No quiere ser candidato? No quiero porque le da bien Le quieren, le quieren ¿Usted sí sabe lo que es un sugar? No sé ¿No sabe lo que es un sugar? Sí sabe ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Usted sí? ¿Ah? ¿Yo a mi? ¿Yo estoy buscando un sugar? ¿Para que usted no? ¿Yo? No, pues tú no es el sugar ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Qué significa Sugar Rally? Sugar Rally es un señor grande, maduro Maduro que tenga carros Para pasar a la gente Una chica joven Que tenga carros, casos, la mansión Y que tenga plata en el bar Bueno, estuvo la verdad difícil con ella Me parece que no encontré Así que mejor decidí ayudar a alguien que lo necesite en el día de hoy Vamos Bueno, vi a una persona que está trabajando Así que decidí ayudarle Vamos, acompáñame Bueno señor Aquí tiene Le regalo esto Para usted Para que haya su día de hoy Sí, que Dios lo bendiga Que Dios te bendiga Amén Que Dios te bendiga Dios te bendiga Que 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 Dios te bendiga Claro que sí O sea yo sé Que es lo que estoy haciendo Así nomas digo Yo estoy arreglando por ti Bueno ahí tienes Este me va a servir para mí Para alimentar Para comer con el bebé Que gusto mucho Que Dios te bendiga Que lo disfrute Salud Un placer Adiós Bueno chicos, así termina el video. Gracias por acompañarme. Besitos.